Sobre el campo sopla una brisa refrescante. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reilón. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola Javier. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Os ofrecemos un interesante partido de exhibición. Todo está listo para que ruede el esférico. Es que me da un balón por perdido. Gracias. Envíe a la izquierda. La jugada lleva peligro. Que despeje más oportuno. El palo largo. Tuya, mía, mía, tuya. Dispada. Oh, vaya disparo. Con la cabeza. Y evita el fuera de fuego. Se dispone a sacar de banda. Qué bien regatea. Chuta hacia arriba. La envía alta. Ha sido más listo. El primer tiempo acaba en este momento. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es 0 a 0. Bien, Javier. ¿Qué piensas de este partido? Bueno, de momento el partido es muy prometedor. Espero que mantengan este ritmo. Estoy de acuerdo en todo. Tendremos que esperar al segundo tiempo. Suena el silbato que da inicio al segundo tiempo. ¡Oh, qué oportuno ha sido! ¡Oh, qué oportuno ha sido! Se ha conseguido meterse. Se le ha ido. ¡Cabezazo! ¡Pichuca! ¡Buena parada! Gabi Fuffer Se están organizando un ataque Parece que no están por la labor En este momento se cumplen 70 minutos desde el inicio del partido Saca de banda Bonito paso Puede chutar desde ahí Y chuta A ver si atacan ahora Consigue regatearlo Una falta clara A eso se le llama presionar con intensidad Ahí va, lanzado Golazo Ha roto la portería señores ¡Qué gol! Bien, volvámoslo a ver dentro Veremos si es capaz de aguantar el resultado Y se acabó Se acabó el partido Ha flirteado con el desastre Pero ha conseguido imponerse por la misma Bien, Javier ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Un partido excelente Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado Sí, estoy de acuerdo Gracias por tus opiniones Y aquí ponemos punto final Le saluda Guillermo Reylo Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández Gracias, Javier Ha sido un placer Guillermo Pues bien amantes del fútbol Hasta la próxima